Muchas gracias, presidente. Señor Borrell, en política internacional hay pocas certezas, pero esta es una de ellas. El mundo es un lugar más próspero y más libre cuanto más sólida es la alianza entre los Estados Unidos y Europa. Cuando los Estados Unidos, Reino Unido y Australia sellan una de las alianzas más importantes en las últimas décadas, lo hicieron a espaldas de la Unión Europea. Quedarnos fuera de las alianzas que se están configurando en pleno siglo XXI es el precio a pagar, precisamente por ser más autónomos. Algunos en Europa creen que con China se puede desligar la política de los negocios y eso es simplemente imposible, porque precisamente otros lo han intentado ante que nosotros. Es el caso de los australianos y sus soluciones y su acercamiento a los Estados Unidos demuestran que la equidistancia con China es simplemente imposible. Señor Borrell, deberíamos aprender desde la experiencia y los resultados y los ejemplos, en lugar de cuestionar las decisiones de nuestros socios. La Alianza Euroatlántica ha sostenido durante 70 años la causa de la libertad en el mundo y su deber es reforzar precisamente ese pilar, no debilitarlo, no debilitar lo que ya hemos construido entre todos, repito, durante casi 70 años. Muchas gracias. 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 Gracias.